Super agradable, a los primeros estaba un poquito nervioso, pero bueno, era mi debut aquí en la Liga Americana y pues me dan un partido, lo cual el equipo vino de atrás, super bueno, y pues bueno, fui a dar todo mi 100% de miedo, como le digo, a los primeros picheos estaba un poquito nervioso, pero parte de lo que es debutar en una liga y con una gran fanaticada como la de la de los Diamos Rojos. Super, nunca me imaginé que la Liga Americana tuviera a esta fanaticada, más que todo este equipo, ya lo había sentido en los juegos anteriores que estaba llegando, y bueno, mucho, mucho más de lo que yo esperaba. En la práctica trato de coger el ritmo de lo que es cuando estoy tirando, la altura, pues obviamente, hoy que estaba calentando para entrar al juego, también se me hizo un poquito difícil, pero tuve la capacidad de lo que es controlar mi respiración y pues terminar el juego. Me siento muy bien, me siento muy bien porque es poca la posibilidad de tener dos colombianos en el mismo equipo, más que todo en la Liga Americana, y me siento muy contento con él, la verdad es que me he llevado super bien con él. Todavía no he tenido la oportunidad, el lunes que estuvimos libres, lo tomé para descansar, pero sí espero ir a conocer la ciudad, ya estoy hablando con unos compañeros que me lleven a conocer lo que es la ciudad. 100% siempre que esté ahí en la loma y ayudar al equipo a llegar a la final, pues que es la meta de nosotros, quedar campeón de este año. Ya se acaba la temporada, ya está en la recta final, ¿cómo te sientes respecto a que Diamos pueda ser parte de los playoffs? Pues me siento muy bien, muy emocionado, antes de llegar aquí me habían dicho eso, la afición, el equipo, la armonía que tenemos, me gustan muchísimo y voy a dar siempre mi 100% para poder llegar a la serie final.